basado en todo lo que hemos aprendido digamos en este curso en esta plataforma online vamos a hacer es conocer cómo funciona o cómo podemos empezar a acercarnos a todos esos conceptos vistos de cómo funciona un material o cómo se comporta la luz sobre alguna superficie lo que voy a mostrarles en este pequeño vídeo es simplemente dónde y cómo podemos abordar todos estos temas para eso pues lo primero que voy a construir simplemente es un par de objetos va a crear una plataforma o un elemento plano que va a funcionar como piso y posteriormente pues va a crear un objeto en este caso pues va a crear una tetera bueno con estos dos elementos lo que quiero mostrarles es cómo podemos abordar un editor de materiales en este caso dentro de 3d max y para eso pues voy a abrir en nuestro editor de materiales recordemos que 3d max está compuesto por una serie de pestañas y el editor de materiales lo podemos encontrar en la parte de la barra de herramientas que es toda esta que tenemos acá específicamente es este objeto que se llama material editor también lo pueden abrir con la tecla m de material esta es la pequeña ventana que nos abre pues para poderlo trabajar de una manera más cómoda pues lo sugerido es maximizarlo o pues si tienen doble pantalla pues lo podrían trasladar a otra pantalla pero en este caso pues en el caso mío lo voy a maximizar ahora bien esta es la interfase de nuestro editor de materiales aquí es donde vamos a preparar cualquier tipo de material que lleve nuestra animación 3d nuestro proyecto en fin realmente todo lo que tiene que ver con color con brillos con reflejos con relieve se va a poder trabajar desde acá nosotros estamos acostumbrados a que dentro de 3d max generalmente se nos construyen algunos colores por defecto pues en otros programas eso no pasa generalmente ya viene con un material gris pero en este caso en 3d max el tema del color el color de los objetos simplemente es una guía para diferenciarlos específicamente en esta malla en este en este entorno por ejemplo en esta vista cuando yo no tengo nada seleccionado puedo incluso percibir que la línea que representa o los polígonos que representan el objeto también adquieren ese color que indica acá pero lo importante es que esta pestaña de color no juega ningún papel a la hora de terminar brillos reflejos y digamos un acabado fotorrealista por lo tanto se considera un error dejar un objeto sin material porque porque los materiales pueden lograr este mismo color y obviamente aplicarle muchos más digamos parámetros para hacerlo más real por lo tanto entonces voy a regresar a mi editor de materiales lo voy a maximizar y esta es nuestra interfase lo primero que quiero que conozcamos pues es nuestra ventana que se llama la ventana de herramientas en esta pequeño punto podemos encontrar digamos unas herramientas estas herramientas nos permiten seleccionar todos los nodos o materiales que tengamos acá el goterito nos permite capturar un material en la escena que realmente perdimos de vista porque este entorno es infinito o por lo menos se puede expandir de una manera absolutamente extensa tenemos la forma de borrar un objeto ya sea un material o un mapa recordemos que estos conceptos pues perfectamente los podemos apreciar durante todo todo el módulo de materiales el mapa en teoría es sólo una imagen trimas posee diferentes tipos de mapas ya preestablecidos como si pudiéramos construir cualquier tipo de forma sin depender de un software como photoshop a esto se le llaman mapas procedurales también tenemos un mapa que nos permite vincularnos con el disco duro en este caso es el bitmap es decir poder cargar una fotografía o una imagen que encontré digamos en otro lugar para poderla conectar como materia prima de nuestros materiales y de primero y más importante todavía es el material que materia la diferencia del mapa pues la representación que tiene no es un cuadrado como lo vemos en el mapa sino que son unas esferas porque en teoría los materiales son contenedores de propiedades físicas o sea que todos estos mapas van a poder conectarse en cada una de esas propiedades físicas es decir un mapa que domine el color un mapa que con domine los reflejos un mapa que domine el relieve y por lo tanto pues va a tener múltiples conexiones nuestro material los materiales en 3d max están divididos en dos pestañas está los parámetros o los materiales basados en técnicas de una manera general es decir aquí tenemos muchas técnicas avanzadas y unos que han llegado a pasar ya casi que a la historia que es el motor más básico que trae 3d max para procesar una imagen hablo de los motores de render sin embargo es un tema que vamos a profundizar más adelante por lo tanto entonces tenemos los materiales clásicos y los materiales que ahora podemos utilizar para lograr efectos de caricatura efectos digamos como superficies con una especie de laca efectos que generan transparencia o más o máscara de efectos que se trae materiales que se transforma perdón efectos no materiales y materiales que nos permiten agregar varios materiales a un mismo objeto en este caso es un contenedor es como una bolsa entonces todo esto es el buscador y en el buscador en conclusión yo puedo buscar mapas o sea imágenes o tipos de imágenes ya sea bitmap o procedurales y puede buscar materiales ahora bien cuando ya elijo mi material en el caso de hoy pues va a ser un ejemplo simplemente con el material más básico que trae el software en este caso pertenece la categoría de skyline y lo voy a arrastrar acá esta segunda ventana que encuentro acá recordemos tenemos ya 33 pestañas evacuadas de la interfase una barra de herramientas tenemos básicamente un buscador de mapas y materiales y nuestra vista que incluso se pueden construir varias adicionales para poder tener diferentes categorías de materiales y tener es un poco más ordenado para poder hacer son pues con el mouse perdón con el scroll para hacer paneo hundiendo el scroll y efectivamente está la forma de navegar sin embargo aquí tenemos un navegador que nos permite ubicar de hecho voy a arrastrar otro tipo de material para que podamos de pronto analizar cómo funciona entonces miren que en el navegador pues yo ya puedo más bien ver como un mini mapa de cómo están distribuidos sin embargo esto resulta en algún momento que se nos desordena bastante y nosotros puedes controlar eso pues es muy incómodo porque en ocasiones estamos trabajando y tenemos digamos cierta ansiedad por lograr ese resultado en todo lo importante es que nosotros no nos preocupemos por el tema del orden de esto porque dado que aquí mismo en la barra herramientas tenemos botones para ordenar ya sea en vertical o en horizontal en este caso lo hacer en vertical esto es una forma rápida de ordenar aquí hay una serie de herramientas que a medida que vayamos trabajando pues se los voy a ir mostrando ya sabemos que mover nuestros nodos capturar un material que hay en la escena y acabamos de observar cómo podríamos ordenar con este botoncito hay otro adicional que me gusta siempre tenerlo activo que es move children realmente estos elementos o materiales más complejos tienen diferentes nodos ya conectados por lo tanto yo podría decirle a la hora de mover el padre que se muevan los hijos en este caso move children es el botón que me permite mover todo el conjunto de elementos entonces es bueno tenerlo activo siempre para poder ver esto entonces nuestro lienzo de trabajo en teoría es como la paleta del pintor aquí es donde van a estar almacenados nuestros materiales más utilizados en la escena en este caso yo tengo tres tipos de materiales un estándar que es de color gris un y campaign que es para formar digamos una especie de cel chel o digamos tipo caricatura y un material más complejo que se compone de dos para poder generar digamos una especie de laca encima del material sin embargo no y no está lo suficientemente bien configurado porque viene por defecto ahora bien esto es lo que nosotros tenemos si yo quiero en algún momento modificar un material como lo acabo de hacer le acaba dar doble clic al y campaign aparece una línea punteada que me indica que es este material el que está abierto para mi editor de parámetros en este caso el parámetro editor es nos arroja todo lo que contiene ese material información de cada uno de sus partes por ejemplo voy a cambiarle el color va a poner un color verde en este caso pues ya tendría un cambio de este material sin embargo hay veces uno está concentrado realmente en un solo material y solamente le hace un pequeño clic y quiere cambiar el color de este material por ejemplo este azulito entonces cuando yo selecciono acá miren que efectivamente no observo digamos los parámetros de este material se tienen que asegurar de darle doble clic para eso es muy importante también ponerle nombre a los materiales digamos este es de un vehículo va a poner cart y este es de un cartón es muy muy importante ponerle nombres para poder reconocerlos tanto acá como acá o si compartimos nuestro trabajo con otro usuario otro compañero pues podamos de pronto entender muy bien las escenas cuando se van a otra línea de producción ahora bien nuestra nuestra vista pues también se le puede cambiar el nombre en este caso digamos yo le podría poner a esto estándar para que se puedan reconocer los tipos de materiales que se agregan y finalmente pues esto es lo único que tenemos como relacionado con la interfase del material ya para finalizar lo más importante es saber cómo se aplica el material y para eso tenemos que recordar cómo se activa nuestro material doble clic aquí en el nombre y desde este botón yo lo puedo asignar al objeto que tenga previamente seleccionado en mi escena si no tengo nada seleccionado pues lastimosamente tendría que venir seleccionarlo y darle clic en mi pequeño botoncito que está acá ahí está otra manera es que cada uno de los materiales tiene unas salidas en este caso las salidas son estos elementos que tenemos acá y lo podríamos arrastrar en el caso me voy a arrastrar el icampaign al piso y de esta manera tendría esto voy a invertirlos en este caso voy a decirle el piso es gris nuestra tetera es verde entonces otra forma de aplicar los materiales estos son los materiales que comúnmente se encuentran en un software cuando no se ha habilitado ningún sistema de renderizado profesional solamente tiene lo estándar en trimax se llama el skyline renderer y aquí lo acabo de abrir del render setup que nos permite efectivamente crear digamos materiales muy básicos más adelante pues nos concentraremos en la tecnología de Arnold que es digamos la tendencia y lo que tenemos que estar utilizando ahora dado que todos los flujos de trabajo se están acondicionando con esta técnica pero en este momento es muy importante formar o tener las bases de cómo se comporta el editor de materiales o cómo se trabaja para poder enfrentarnos a esta herramienta esto es todo lo relacionado con la interfase del editor de materiales de trimax 2018 recordemos que en versiones anteriores lo podríamos encontrar de una manera diferente y es muy común que en video tutoriales un poquito más viejitos lo encuentren con este aspecto pero en teoría es exactamente lo mismo los materiales sus parámetros sus mapas y si yo quiero encontrar un nuevo mapa pues tendría que decidir en donde lo cargo y buscarlo y finalmente si quiero cambiarle el color pues simplemente me paro en este punto y lo edito si quiero cambiarle el nombre en esta casilla pero este sistema nodal se llama básicamente es ley material el viejito se llama el compacto lo va a decir es ley material y este es el modo digamos más intuitivo para preparar un material esto es todo por hoy y muchas gracias nos vemos y y y y y y y